qué tal muy buenas a todos colegas que me están ahí viendo por el canal vengo a decirles que hoy vamos a hacer un huawei un p30 modelo le le 29 con android 10.0.0.178 tienen la customización c605 así que bueno vamos a hacer el don grade para poder hacerlo con el frp obviamente no bueno primero primero voy a darles los agradecimientos a joel jones por ayudarme con la herramienta vía remota de la ft cualquier servicio de box pueden pedirle a él también que pueda ayudarles ahí pueden charlar entre ellos ustedes si no se olviden también de golden server perú para cualquier servicio que ustedes desean motorolas servicios de pit frp ustedes como deseen f4 limpiezas en perú limpiezas ya saben dónde encontrar en golden server perú y tienen el número de whatsapp el número y el correo también cualquier cosita ahí lo tienen bueno presos accesibles como ustedes quieren luego tienen a andy gcm andy gcm ahí está también ofreció su servicio tienen su número de whatsapp tienen la página web que ofrece los servicios de lo que es epip repa y f4 motorolas frp todas esas cosas lo pueden encontrar aquí también en gcm tienen todos los precios a la lista y el servicio también es rápido si bueno no se olviden bueno lo primero que tienen que ser ahora nos vamos lo que lo voy a enseñar ya que hay varios se mandan se mandan cosas al teléfono y siempre hacen algo mal bueno primero tenemos el teléfono así encendido conectamos el cable vamos a averiguar nuestro vamos a reiniciar vamos a averiguar nuestro modelo y nuestro customización vamos a dejarlo en modo fastboot listo está en modo fastboot el teléfono perfecto hay gente que no saben sólo dicen si tengo un modelo tal tengo un p30 light pero no saben que a veces es el modelo l x3 l x1 y se mandan cualquier pavada y con el otg o con la herramienta y lo dejan así en recover bueno para averiguar el modelo y curso no necesitan ni una herramienta ni box nada primero pues ustedes pueden averiguar por medio de jala test tool la versión 0.9 se van conectado a facebook el teléfono se van donde dice huawei luego se van en ese modo de facebook le dan info le dan clic en el mouse y le dan a estar bueno con esto ya hemos obtenido el modelo que es un l l 29 y la compilación que sería bueno l l 29 android 10.0 punto 0.178 y el cus siempre fíjense el cus no no se vayan a meter cualquier cosa porque la verdad hay gente que se espera en los grupos que es quiero sacar la cuenta tal y no saben y no dicen ni que android tiene ni que customización tiene bueno acá el cus sería 6605 el 6605 es el globo bueno 6605 es el cus e 19 r 1 p 3 bueno y acá abajo también nos dice el country el country vendor y country h w la la sea latinoamericana ok ya que hemos sabido cuál es el nuestra compilación y el cus con este dato ahí vamos a averiguar en las páginas de paga por ejemplo y se puede jugar en jala test firmware don en flash y otras páginas web de paga que obviamente bueno y bueno ahora lo que tenemos que hacer no sirven servicios epi f4 motorolas andy gsm igualmente como golden server perú tienen en todos los datos voy a dejar los datos ahí en la descripción ahí lo tienen bueno vamos a forzar vamos a forzar vamos a hacer que se reinicie perdón volumen menos y volumen menos y power sí vamos a hacer que se reinicie vamos a ver si volumen arriba y power volumen arriba y power no lo suelten para nada porque va a ser un par de vibraciones y no lo suelten en android 10 el modo de modus grade no es con volumen arriba y volumen menos y conectar el cable o reiniciar el volumen arriba volumen menos no el teléfono es o la apagas y deja presionado volumen arriba y el cable y power hasta que entre en este modo cuando entre en este modo ustedes tienen que elegir la tercera opción que sería la opción de modo update en nuestro modo update en esta forma es con android 10 en modo update tenemos la opción la primera memory card otg uday o sea por medio de otg vamos a hacer una actualización no esa no vamos a usar la segunda opción es usb uday mode usb uday mode sería ya sería por medio del usb para poder trabajarlo con las box con dc fenix mrt o fd y cosas así y la tercera opción sería por el recovery mode y el recovery mode es para poder revivir el teléfono cuando 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 el teléfono está como se llama o se queda en el recovery y no inicia el teléfono vieron ok bueno un error vamos a entrar de nuevo a modo update que elegí la tercera volumen arriba y power si bueno ya sabemos nuestro modelo nuestra compilación y nuestra que customización tiene teléfono ok ahora vamos a entrar de nuevo modo a modo grade con volumen arriba y power no se olviden no se olviden saludos a joel chones por facilitarme con el apoyo de la nuestra herramienta fd dongles para poder hacer este trabajo si bueno volvemos al tema esto de acá siempre ganótenlo modelo compilación y vendor y country podemos agarrar nuestra jala test que es gratuita ehh luego de esto bueno acá entramos de nuevo modo uday la tercera opción luego de eso vamos a elegir usb uday mode la segunda listo ya estamos en modo uday o sea en modo ugrade para poder flashear el teléfono así que vamos a abrir nuestra carpeta primero el a o d vamos a abrir nuestra ft dongle vamos a dejar el teléfono acá bueno señores aquí estoy de nuevo ya he abierto la ft tenemos la ft a cada dongle la ft pro lo que tenemos que hacer en este momento es solo es simple solo ir a la sección de que es huawei nos vamos donde dice frp tenemos en modo ugrade y vamos a elegir el modelo vamos a elegir le le 29 le 29 y ponemos el que dice ahí 10.0.0 665 vamos a elegir esa listo ahora lo que tenemos que hacer es vamos a abrir copiar la ruta donde está vamos a elegir primero el a.app vamos a pegar la ruta elegimos el a.app vamos a elegir el o.app ese es el segundo y terminaría con el d.app y lo único que tenemos que hacer aquí solo es darle a estar uff se me reinicio por tardé muchísimo vamos a ponerle modo grade de nuevo teléfono porque había hecho una pausa un segundo y listo y listo porque se me había desconectado la ft bueno le estoy poniendo en modo grade de nuevo teléfono que dice por favor sexto modelo versión y qs vieron hay que elegir ese modelo exacto y versión y qs por eso en la ft tienen que elegir su modelo exacto por ejemplo este es le le 29 y el android versión y versión es la 10.0 obviamente y qs sería 605 ok vamos a elegir la tercera opción que es modo ucd y elegimos la del medio que es usb ucd mode y ya con eso ya está en modo ucd tenemos los puertos está bien todas las opciones son bajo riesgo y si fuera no se responsabiliza por cualquier daño dice ok nosotros le damos yes porque estamos confirmando bien el modelo y android y versión y qs vamos a darle 10 cuando le demos y se va a hacer como un tipo de bypass se va a reiniciar y hay que ponerle nuevo modo ucd grade le damos yes ahora dice bypassing don grade protección dice ok esperando el dispositivo para reiniciar va a salir acá en el teléfono ucd y se va a reiniciar por si no volumen arriba y power que no se y hay que ponerlo de nuevo en modo uc grade señores si señores hay que ponerlo en modo uc grade como dice bien claro acá bypassing don grade protección ok reboot de vise ok waiting the vise to reboot o sea esperando el dispositivo a reiniciar ok reiniciando tu dispositivo a modo uc grade 1 reiniciar modo recobre volumen arriba 2 presionando hay que presionar modo ucd y 3 usb ucd mode bueno ahora ya que entró de nuevo a esto vamos a entrar en modo ucd y mode y usb ucd y mode cuando lo detecte se va a hacer el don grade del teléfono como ustedes están viendo está haciendo el don grade por medio del a o d está escribiendo el firmware y como ustedes están viendo está pasando todos los archivos del a o de para que ustedes sepan el archivo que más pesa es el a.pp que pesa 4 gb 995 megas y pico ok y el o solo pesa 9 megas y el de solo pesa 194 megas así que una vez que pase el a.pp estén tranquilos que lo demás ya pase super rápido bueno voy a repetir de nuevo hay agradecimiento para yo el chones que me colaboró con la fte dongle vía remota estamos haciendo este trabajo gracias a él que me colaboró para poder hacer este aporte para ustedes ya saben para servicios remotos de cepit f4 frp como ustedes deseen lo pueden encontrar acá en golden server perú acá tienen el número de whatsapp todas esas cosas y el correo también tienen a andy gsm para servicio de cepit unlock f4 motorolas frp como que sea golden server perú también les ofrece el unlock también servicio así que tienen páginas seguras acá bueno estamos viendo que está haciendo el don grade exitosamente al 100% ya va 44% haciendo el don grade ya pasó 45% ya pasó el system ok un vendor bueno el vendor.img pesa 848 megabytes así que tengan paciencia que la verdad el flasheo de este es súper rápido es 100% seguro con fe si con fe les recuerdo que también si ustedes tienen la herramienta RMRT también pueden hacer el don grade por medio del MRT el único detalle que con MRT son más archivos pero ustedes pueden ponerlo todo en XT y lo va a flashear todo pero para el que tiene FT son simples pasos y todo hace la FT el primer paso lo hace solo y ya lo último el AODP AOD el AOD lo pasa solo sin complicaciones un saludo grande para la gente ahí de los grupos que me conocen para para CACO digo EG para saludos para Héctor Maxi Emiliano por favor pronto voy a ir un par de comer un par de pastas Emiliano Hugo Agustín que lo que dije Maxi también Maxi no se olvide por el S8 saludos ahí para Carlos saludos para John para Piero también para Piero de servicios Xiaomi también tienen a Helium y para mi colega de que me jode mucho para Sergio Sergio de México y para también otro amigo también que ahí lo tengo un buen 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 amigo del JITAC y le dicen el loco JITAC también ahí para Loki saludo también para él desde Bolivia bueno ya va 94% así que esto de acá ya va a terminar bueno terminó de flashearse el A ahora el O y va a terminar con el D y terminó todo señores ahora se va a reiniciar dice Reboot de Vice ok bueno nosotros no vamos a perder más tiempo presionado volumen arriba y Power si volumen arriba y Power o sea para que voy a dejar que el teléfono encienda totalmente o sea para que voy a esperar que tarde como 4 minutos que encienda totalmente a idiomas si automáticamente yo lo puedo hacer que entre a recovery hacerle un a un WIP y ponerle modo seguro ¿entienden? me ahorro tiempo entonces para que vamos a hacer lo que entre recovery y listo vamos a hacer el WIP data factory escribo la palabra yes factory reset y se va a hacer un factory reset bueno se va a hacer el reinicio de fábrica del teléfono y vamos a concluir con esto ya falta poco ya saben que con los que tienen eft les va a ser mucho más fácil hacer el don grade yo los archivos se los voy a facilitar ahí en el link de la descripción y ya saben bueno señores ahí ya estaba hizo el WIP vamos a darle modo seguro que sería la última opción en modo modesafe listo bueno vamos a esperar que encienda totalmente saludos a Lucho me olvidaba de Luchito saludos también al maraca ese bueno tiempo estimado 8 minutos 21 segundos haciendo el flasheo de con eft fue increíble super rápido bueno vamos a esperar que esto de acá encienda nada más que ya vamos a terminar dentro de unos minutos me imagino que en un par de minutos esto ya va encendido y vamos a hacer el tema del modo seguro y reiniciar y con eso vamos a terminar hay que tener paciencia nada más bueno para la gente que pregunta sobre FTPRO como sería con el tema hay gente que pregunta si la FTPRO es una dongle es un crack por favor estamos hablando con trabajos con herramientas profesionales que cuestan que también tienen que invertir bueno hoy en día ya FT tiene opción para con dongle o sin dongle hoy en día también en la opción de sin dongle ok pueden comprar la licencia sola y pueden usar FT ya lo necesitan de la dongle bueno ya está estamos en el menú vamos a ajustes como ustedes vieron hicimos el dongrade para modo seguro excelente el dongrade vamos a hacer restablecimiento restablecimiento todos los ajustes y le damos solo acá realmente no lo tienen que hacer pero yo lo hago por costumbre una vez que termino solo reiniciamos y le damos uuuh no se reinicio un segundo y damos reiniciar ahora que reinice va a entrar directamente al menú bueno como le dije la FT pero pueden tenerlo por modo de dongle o sin dongle hoy en día tienen la versión de sin dongle solo con usuario y correo nada la reseña donde comprarlo tienen la página de gsm server o si no con su reseller se tienen la dongle bueno estamos domingo y son las 1 y 26 de la mañana estamos haciendo este trabajo para ustedes para los colegas para que puedan hacer este FRP bueno ya tenemos ya está esto de acá 100% degradado la versión vieron ELB ya está bueno señores espero que les haya gustado este dongrade espero que les haya gustado compartan con los colegas suscríbanse y activen la campanita denle like al video ayúdenme si puede ser que les pido que colaboren para yo estoy juntando para poder comprarme la licencia de EFT Pro estoy juntando realmente si ustedes me siguen colaborando yo voy a poder hacer más videos con EFT Pro ok traten de colaborar porque de todas maneras suma yo lo estoy compartiendo mis conocimientos como tiene que ser y apoyarlos a todos ustedes este de parte de ICI Soluciones espero que les haya gustado compartan activen la campanita denle like al video compartan con los colegas y cobren bien como tienen que ser este este teléfono si no todo es gratis cobren bien esto de parte de ICI Soluciones hasta luego si nos vemos en el video la